Bueno, aquí saliendo del hotel, llevo una garasi porque ya les voy a contar las novedades, pero salimos para Roma, chicos. Lita. Así que nos vemos para allá, vamos a ver qué está la carretera, no es muy lejos, son tres, dos horas y media, tres como mucho, me ha dicho mi amiga. Así que vamos a ver qué tal. Mi amor. Hola, mi amiga. Háblala con la amiga. Hemos llegado al hotel de Roma, ven, telita. Mirar el baño. Espera, mami, espera un momento, que estamos haciendo una cosita, un momento. Aquí Lía llora, ¿por qué lloras, Lía? Aquí está el Arti, ha inaugurado su playpen. ¡Hola, Arti! Mirar la habitación, es bonita. Es bonita. Bueno, es esto, el baño, por ahí la entrada, la primera camita, que es la pequeña, pero bueno. Lía no creo que adorba ahí. A ver si tiene vistas por aquí. Es un condominio, ahí se ve el atardecer en Roma. Guau, qué bonito. Empezamos la aventura, chicos, chicas. Llegamos a Roma. Con cara de cansada. A ver si... Pero pues, llegamos. Bueno, ya les he enseñado un poquito el hotel. No está en el centro-centro, está con un poquito las afueras, pero yo creo que ha valido la pena porque es un poquito caótico pasar por todas las autopistas que son súper caos. O sea, guau, no... Los italianos no respetan mucho la circulación vial. En Barcelona, a ver, que hay alguno que hay, pero se respeta bastante más. Y pues nada, hemos llegado aquí y estoy súper cansada porque el bebé está un poquitín agripado. Y está aquí un poco así o así. Pero... ¡Arty! ¡Hola! Bueno, les decía que hemos hecho buena elección. Porque cogiendo el metro son como 15 minutos o así para ir al centro, así que bien. Y pues nada, ya hemos llegado a Roma y espero llevarles conmigo. Lo sé que no estoy haciendo así como grandes vlogs porque... Porque pues me es imposible porque uno se dedica a un... O sea, mi esposo se dedica o bien al día o al bebé o yo a bien al día o al bebé. Entonces, con tanta gente hay que estar muy pendiente de todo y eso. Pero pues yo hago lo mejor que puedo y les voy a compartir lo poco o lo mucho que pueda grabar. Así que hasta ahora. A ver, Lita, buenos días. ¿Estás comiendo, ñam, ñam? Vamos a comer esto. Ahí está Arty. Nuestra allí está. Muy bien. Bueno, nuestro primer día fuimos a ver el Coliseo Romano y... Encontratamos un tour. Lo que pasa que ya os contaré más adelante qué pasó. Sí, mucho frío, ¿sí? ¡Hola, Lía! ¡Hola! Bueno, les cuento lo que pasó. Yo pensaba que mi hija no quería entrar a ver el Coliseo Romano por dentro porque se puede ver por fuera y es gratis, pero por dentro tienes que comprar tickets. Los tickets se compran por anticipado y nosotros no compramos tickets, pero queríamos entrar, entonces afuera del Coliseo hay como mafias que te venden el ticket al precio que ellos crean conveniente. Nosotros intentamos negociar y al final sacamos los billetes por 35 euros. Coliseo Romano más el Panteón más un guía, pero el guía fue fatal. Cogimos el tour en inglés, pero la chica italiana no tenía un inglés suficiente como para explicar las cosas, entonces, pues, ya se imaginarán, pues, el poquito inglés que ya sabía, pues, nos hizo el tour. Pero bueno, al final nos arrepentimos, ¿eh? Ya. Hubiéramos mejor recogido los tickets por anticipado y esto no hubiera pasado, pero, pues, nuestra responsabilidad. Aquí yo amamantando al bebé y Lía estaba jugando que se quería descalabrar en las piedras de los romanos. Pero, pues, quería jugar y, pues, ahí. ¡Suscríbete! 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 un vídeo un vídeo aquí la lía también mirando ese dibujito en roma si la lía no sale de su coco melón feliz aniversario camino de las fontanes de trevi y hemos comido pasta muy rica yo la carbonara mi hija me lo hace muy rico así que ya había probado pero muy rico y nada estamos aquí es que tengo que ir con una manita al carrito como también está grabando porque es que si no ahora vamos a ir a a la fontana de trevi y les digo algo que no puedo más con el carrito a ver vamos a ir para allá guau la gente que hay claro el punto más famoso después del coliseo vamos a la fontana de trevi por allá anda me gusta está cuánta gente es que encima era un día sábado y estaba repleto yo no sé si siempre es así pero es que que hay que ir a la gente guau mira una fontana fontana de trevi mira la gente te gusta vamos más cerca para que veas que veas ya bueno por ahí buscamos un hueco yo quiero tomar grabarle a la lía ha llegado a Roma mami la lía ha llegado a Roma la lía ha llegado a Roma a Roma a Roma hum ize por aquí por aquí guau que bonita es millennials Arti, Arti. this one too iken Atlanta, Leah y Arti también si Arti también pobrecito mi corazón pídenle a los chicos que nos tomen una foto con arte también ¿Te gusta Italia? Aquí el arte ¿Quieres bajarnos? ¿No? Demasiada gente para bajar ¿Quieres el arte? ¿Quieres el arte? ¡Hola! 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 Venga ya está, ya hemos visto la foto ¡Mira que esté guapo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Mirad que bonito! ¡Allá está el Mihai! ¡Toma, mira! ¡Mirad que guapa la novia que nos acabamos de encontrar! ¡Por favor! ¡Qué bono! ¡Qué bono! ¡Ay no la voy a ver el vestido porque va a salir por el otro lado pero es precioso! ¡Mirad que vi es el otro lado! ¡Mirad que vivimos tan bonito de vocês! ¡Oh, está feliz! ¡Ah bueno! ¡Mirad que no es así! ¡Mirad que es un amigo! ¡Mirad que un amigo... ¡Mirad que viste tan bonito! ¡Oh, chante el bello! ¡Mirad que ganó... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien, Lita! ¡Y pues nada! ¡Les cuento más tarde a ver qué hacer! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Oh, wow! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado las petarelas! aquí es el teatro, es un sitio gigante mirarle mirar aquí ah, por allí da la... donde sale el papa, por allí enfrente por allí enfrente sale el papa a dar esos gustos no será acá? no será acá donde sale el papa? no bueno, aquí seguimos a Mijay vamos Lía por allá Lía no quiere caminar, quiere jugar con el agua bueno, estamos aquí en la ciudad del Vaticano, mirar la plaza por allá está Lía vamos vamos bueno, hemos venido aquí porque hay una... bueno Mijay quería conocer y pues ya que estamos cerca vamos a comer aquí a pasear un poco y luego a ver si nos vamos de shopping Mijay que te parece? es bonito es impresionante, es super grande muy muy grande es una plaza gigante gigante y Lía está ahí haciendo berrinche mirar que bonito mirar que bonito el panorama ahí Lía detrás es normal es normal porque quiere jugar con el agua pero no puede entrar a la pileta que te pasa mi amor? que te pasa? que te pasa? dile a la abuelita que te pasa? que le 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 pasa? te amo vete con mamá vete con mamá vete con mamá esa es la capilla sextina si tocó así hasta ahora empezó a llover aquí está papi si ya no nos vamos porque empezó a llover y pues te gusta la comida? mira por aquí entramos pero pues ya hemos vuelto la última un último vistazo a la plaza a ver vamos a mirar allí mirar las estatuas que bonito te amo mi amor Lía Lía aquí mira vente y te caes vente aquí vente aquí aquí bueno sopa del día está muy buena pan risotto milanesa milanesa para Lita que tiene que estar con el móvil porque si no se estresa aquí está mi cuchillo aquí está el otro cuchillo el otro coche que hermoso oye no quiero hablar oh no al final fue buena idea llevar el coche porque tuvimos disponibilidad para poder ir a comprar compramos algunas cosas encontramos cosas muy bonitas así que en el siguiente vídeo les compartiré el chisme de lo que compramos y pues nada espero que les haya gustado este vídeo les mando un besito y un saludo espero que estén bien y hasta la próxima semana adiós